Hola, en el módulo 3, la mediación intercultural como política, modelos de integración educativa del alumnado inmigrante, a continuación vamos a abordar el tema 11, la normativa y la legislación de la figura del mediador intercultural en la comunidad valenciana. Como en el tema anterior, en este tema les invito a conocer un modelo que puede ser modelo de cualquier comunidad autónoma, cualquier región, cualquier país del mundo, para que de alguna manera vean otro ejemplo y les animo a descubrir qué es lo que está ocurriendo en su propio contexto, partiendo de que efectivamente la mediación intercultural y su profesionalización es un auténtico puzzle en construcción. Bien, en nuestra comunidad valenciana, la verdad es que legislativamente hablando, la figura de la mediación intercultural y su profesionalización avanza o ha avanzado en muy pocos años de manera muy rápida y se ha ido consolidando. Ahí tienen referidas las leyes, reglamentos, decretos y órdenes que regula la figura y vamos a ver muy rápidamente. La ley es la más importante, es la base que avala realmente la creación y las funciones de la misma y se llama la ley de integración de las personas inmigrantes de la comunidad valenciana. En esa ley les llamó la atención que en el título tercero y en el título cuarto aparecen ya citadas cuáles son las funciones de la mediación. Ahí tienen en el capítulo tercero de la mediación intercultural, el mediador intercultural en el artículo 14 y el 15 las agencias de mediación de las que ya hemos hablado en el tema anterior. El título cuarto aparece en los ámbitos en los que nos vamos a detener dentro de un momento un poquito. En el artículo 13 la mediación intercultural llama la atención que tiene como objeto la facilitación de la convivencia entre personas y grupos pertenecientes a otra cultura y en segundo lugar cómo la administración autonómica va a promover los mecanismos correspondientes de integración. El artículo 14 el mediador intercultural dice que favorecerá la formación especializada de la mediación intercultural, aquí la consellería pero también las universidades por ejemplo tenemos responsabilidades a través de fórmulas como los másteres, los posgrados, los títulos propios de formar al respecto en mediación intercultural y también que estos han de actuar desde la imparcialidad, el diálogo y el acercamiento de posturas. El artículo 16 y 17 que aquí integro de lo que hablan es de que la consellería ha de facilitar espacios interculturales para poder realmente practicar los modelos de interculturalidad propiamente dicho y que también genera dos fórmulas que van a permitir continuar trabajando los proyectos de interculturalidad. Por un lado el Foro Valenciano de Inmigración que es un poco el órgano consultivo colegiado que se va a encargar de estas cuestiones y por otro lado el Observatorio de la Inmigración que nos va a arrojar cifras, nos va a arrojar tendencias e informar a la población de todos estos temas. En el título tercero de la ley aparece el compromiso de integración que consiste en un curso que los inmigrantes a los que pueden acceder y asistir de manera voluntaria y que habla sobre información de la comunidad valenciana, obviamente los derechos y deberes que van a tener, van a conocer la constitución y otro tipo de informes e información relativas a la integración que precisan dentro del entorno de la comunidad valenciana. Pueden hacerse en entidades locales, en universidades, en colegios profesionales, en sindicatos, etc. En cuanto a los ámbitos de mediación intercultural, en la comunidad valenciana se ha apostado de manera muy fuerte por la profesionalización de esta figura en casi todos los ámbitos. De tal manera que en la ley, les invito a leerla pormenorizadamente, tienen competencias en temas relativos a la acogida de inmigrantes, también relativos a educación y a cultura. Ahí he puesto en rojo una cuestión que para mí es fundamental, que es introducir contenidos en la Escuela de Educación Intercultural. A ello dedicaré otro tema. En relación también con la salud y la asistencia sanitaria, concesión de tarjeta, asistencia sanitaria a menores inmigrantes. En el ámbito también de la formación y el empleo, tienen las competencias relacionadas con la facilitación, el fomento de la actuación coordinada y campañas de sensibilización al respecto. En el tema de la vivienda, otro de los temas sumamente actuales, ahí he puesto en rojo, establecer servicios de mediación para la vivienda, cuyos cometidos se determinarán reglamentariamente. Y también, completando esta idea que les estoy diciendo, también hay funciones atribuidas de la mediación intercultural hacia los menores y jóvenes inmigrantes, hacia las mujeres, hacia las familias de personas inmigrantes. Con lo cual se está dando cuenta que la figura de la mediación intercultural está cubriendo prácticamente todos los campos de usuarios que tienen que ver con la migración. El reglamento de la ley, simplemente manifestarles que lo que hace es aterrizar la ley y generar toda la infraestructura que se necesita para trabajar políticamente estas cuestiones. Ahí les señalo el tema de que el Foro Valenciano hoy por hoy no tiene todavía web. El observatorio sí que la tiene y les invito a consultarla. En el título cuarto de este reglamento aparecen las funciones que ya las hemos estado comentando en otros temas que tienen que ver sobre todo con la construcción de ciudadanía, acogida, integración, etc. Y finalmente quiero finalizar con el decreto por el que se aprueba el reglamento de la ley en el que están viendo cómo igualmente se fomentan campañas de divulgación de actividades, las agencias AMIX, se nombra el nuevo Foro Valenciano de Integración y se anima a los mediadores interculturales también a que se vayan acreditando para formar parte de la bolsa que actualmente existe en la comunidad a partir de la cual los mediadores van ejerciendo las funciones como tales en cuanto son demandados para ellas.